Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, soy de un canal de YouTube y en esta tarde venimos a colaborar los suscriptores de mi canal y yo, trayendo este apoyo que una suscriptora anónima que ha provisto y ha puesto su recurso y yo ella agradeciéndole su confianza, apoyando en esta labor social que no tiene nada que ver con la política ni religión, solo es un proyecto que hemos hecho Cocinando y Recordando con Francis y Marcela Jiménez Bernabé, Nena Blog, el proyecto se llama Por amor al prójimo y por amor a mi pueblo. Le traemos este apoyo al bebé Elías Pérez López y que tiene la edad de un añito con cinco meses y su mamá se llama Griselda López Cruz y ella les dará unas palabras de agradecimiento. Se le entrega la cantidad de cuatro mil treinta y tres pesos. Bueno, aquí le vamos a entregar doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos, mil, mil cuatrocientos, mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil, dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos, dos mil seiscientos, dos mil ochocientos, tres mil, dos, cuatro, seis, ocho, cuatro mil, treinta y tres. Tres pesos. Ajá. Esa es la cantidad que le mandó nuestra suscritora anónima para su bebé. Entonces ya usted va a dar las palabras de agradecimiento y le va a explicar cómo va la situación del bebé y que vean que sí, este, su piecito vean que no, no está bien. Este sí, este le, este sí le quedó más bien y este es el que le falta. Bueno, bueno, que le mandaron hacer su barrita, bueno, y sus zapatos ortopédicos. Entonces ahora, ¿le va a explicar su mamá? Ajá. Sí, pues, buenas tardes y gracias a la suscritora anónima por este apoyo. Le doy las gracias, que Dios la bendiga y gracias por su gran corazón que Diosito le ha dado, por su humildad. Este, mi bebé, pues sí, nació con el problema de pie que innovaron. Le hicieron una, dos cirugías en cada pie. Este, este pie, pues ya prácticamente ya le quedó bien, pero este no. Ahora me mandaron, el doctor me hizo un, me mandó a hacerle la barra con sus zapatos, pero por el problema de, de la pandemia, pues el doctor dejó de trabajar en el hospital del Niño Poblano, donde nosotros lo estábamos atendiendo. Este, y ya ahora fuimos hace dos semanas a que le hicieran, le tomaran medidas para que le hicieran sus zapatos. El martes, el seis, vamos a ir a recogerlos y el doctor, este, lo, me comuniqué con él por parte, por, este, media del internebus, que es su número telefónico, porque en el hospital no me daban, este, información más, más personal de él. Nomás me decían que no estaba trabajando, por lo mismo de la pandemia. Y, este, ya me comuniqué con él y me dijo que sí, que me va a atender, pero ya es, este, particular, pues cobra mil pesos la, la consulta. Entonces, ahora que yo vaya yo al seis a recoger sus, sus zapatitos, lo voy a llevar con el doctor para que el doctor lo vea y a ver qué me dice, pues, a ver, este, para que le mida los, los zapatos y ya le empiece a trabajar, porque sí, pues este piecito sí, la verdad, sí lo tiene mal. Y, les doy las gracias, que Dios les ha dado un gran corazón para apoyar a gente que lo necesita. Pues, somos personas de granos recursos que, pues, no tenemos la posibilidad de atender a mi bebé como uno quisiera. Ahorita, ahorita me preocupaba, la verdad, que, pues, se le ha estado pasando porque desde junio tenía la cita, pero me iban así atrasando y por lo mismo de la pandemia. Entonces, ahorita ya, en parte, pues, ya estoy contenta porque ya voy a llevarlo, ya va a ver, lo va a ver el doctor. Y, pues, con este apoyo que me dieron, pues, ya voy a poder cubrir lo de la, lo de la consulta, lo del viaje, parte de lo de sus zapatos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias al, al canal de Cocinando y Recordando con Francis, a Nena Vlogs, a todos, todos los suscriptores que, que, que apoyan a las personas, que no, no tan solo a mí, sino a todos los que, los que estamos en una situación similar, que, que necesitamos, muchas gracias, gracias por tomarse un tiempo, por tomarse su, su, tomarse, este, el tiempo de, de dedicar a uno, un, un, este, un momento de, de su atención para, pues, para apoyarnos económicamente. Pues, como le vuelvo a repetir, somos personas de bajos recursos. Pues, muchas gracias. Dios, Dios los ha de llenar de bendiciones siempre. Dios les dé salud y les multiplique todo, todo su, su dinero, todo lo que hacen. Pues, Diosito, me los bendiga siempre. Sí, son de Dios. Porque son de Dios. Pues, sí, verdad, pues, gracias a Dios y a, pues, a nuestra suscriptora anónima, que nos dio esa ayuda y que, pues, su generosidad, pues, fue buena. Y poco, mucho, para, pues, para aquí, el bebé, pues, es, verdad, una gran ayuda. Y, pues, que ya saben, pues, para eso estoy, para apoyar en lo que yo pueda y seguimos trabajando. O sea, yo no quiero que, hay, aquí estamos un poquito mal en el internet. Y si es un poco lento para subir los videos, a veces tarda tres días o ahorita, lentísimo, pues. Pero ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Echándole ganas, apoyando, pues, no les diré que, que mucho, pero para las personas, ¿verdad? Es, es una gran ayuda porque, pues, como les digo, aquí en Iscamilpa no, no hay, este, puentes de trabajo. No hay, este, pues, por ejemplo, pues, ella no puede trabajar así porque tiene que cuidar al bebé. Por ejemplo, cuando ya va a empezar a caminar con sus zapatitos, ella le tiene que tener atención porque se va a ir adaptando para que no se caiga. Y, pues, sí, al otro día, verdad, me comentó que, que le da tristeza ver a su bebé que ya quiere caminar y vea a otros niños de su edad, pues, que ya caminan, ¿verdad? Y que el niño, pues, no, la misma, verdad, con la misma situación, pues. Pero Dios es grande. Dios ve en cada persona, les da humildad en su corazón para apoyar. Y yo, miren, estoy muy agradecida con mis suscriptores. Y esta suscritora, verdad, que es una persona de buen corazón y que siempre está apoyando, ¿verdad? Y Dios sabe. O sea, no, a veces no, como dicen, que por qué publico todo esto, pero lo tengo que publicar porque las personas que, que mandan su apoyo se den cuenta que se está entregando la ayuda, que no me la quiero. Y que Dios también me está mirando que lo hago de corazón. Ajá. Entonces, antes, pues, no había estos medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a enterar nuestros, nuestros suscriptores? ¿Cómo se van a apoyar, a dar cuenta de lo que se está haciendo, pues? Antes, anteriormente, yo también, este, juntaba todo un año. Todo un año para hacer un evento de la tercera edad. Y yo misma guisaba y había unas muchachitas voluntarias que, la verdad, muy, muy buenas personas. Y que digo que Dios siempre las va a tomar en cuenta igual. Y en ese tiempo, pues, no había este medio ni nada, ¿verdad? Entonces, yo ahorraba todo el año para hacer esos eventos. Y, pues, ahorita, por este medio, porque mi hermana me motivó de, la que tiene su canal Cocinante Recuerda No Con Francis, ella fue la que me motivó a hacer este canal. Y para apoyar, pues, a mí siempre me ha gustado ayudar, como les digo. Y siempre es bonito, pues, como dicen, me da más gusto en ayudar que en recibir, ¿no? Entonces, siempre voy a estar para servirles. Y, pues, gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer estos, este, estos, verdad, estos videos. Y que espero que más, este, personas o más suscriptores, pues, sigan apoyando al bebé, porque, pues, el bebé sí necesita todavía, este, una operación más, ¿verdad? Para que ya su piecito quede bien. Pero ahorita, bueno, no ha habido oportunidad, porque con eso de la pandemia, ¿verdad? Ahorita no, no hay esas, esas, este, ayudas, ¿verdad? Hasta que, hasta que, hasta nuevo aviso, pues. Entonces, el bebé, pues, va a particular. Porque, o sea, si no, el bebé le va a ir, este, macizando su huesito y ya no va a poder enderezar el pie. Entonces, ahorita le van a poner sus zapatitos ortopédicos. Y ya cuando le entreguen sus zapatos ortopédicos y les vamos a enseñar otro video para que vea a nuestra suscriptora anónima que, de ese dinero que mandó, para eso fue la ayuda. Y que, pues, siempre vamos a estar agradecidos con Dios, sobre todo, y con estas personas que tienen un gran corazón. Y ya saben, yo también estoy muy agradecida porque, miren, a pesar de ser un canal pequeño, porque yo no, no soy artista, ni soy famosa, ni soy millonaria, yo nada más traté de decir, ay, les voy a mandar un video a mis paisanos, que vean su pueblo, sus calles, o sea, sin ningún interés, porque así tampoco promuevo tanto, ¿no? Pero sí, si Dios da la oportunidad de que lleguemos a mil suscriptores, que, este, pues, qué bien, ¿no? O sea, solamente Dios sabe. Lo importante es que las personas que nos apoyan, pues, les agradecemos. Entonces, pues, ya saben, aquí en Marcela Jiménez Bernabé, Nena Blog, pues, espero que nos apoyen, se suscriban para que entre más personas tengamos, pues, más nos apoyen, ¿verdad? Y, pues, me despido, que tengan una bonita tarde, que Dios nos los bendiga, y seguimos aquí trabajando, echándole ganas, como siempre, a la orden de ustedes, y aquí estamos para hacerlo. Pues, bueno, este, pues, me despido, ¿verdad? Y el bebé también, que Dios me los cuide, y que pronto empiece a practicar con sus zapatitos ortopédicos, y, pues, seguimos trabajando por amor al prójimo, y por amor a mi pueblo. Ajá, y, pues, bonita tarde, y hasta pronto. Gracias.